en este vídeo vamos a convertir un número en radianes a grados y realizamos el siguiente ejercicio vamos a convertir a grados 5 tercios de pi radianes empezamos y vamos a escribir la misma cantidad 5 tercios de pi radianes ahora esta cantidad la vamos a escribir en forma de fracción es decir en el numerador vamos a escribir también pi radianes y tenemos 5 pi radianes sobre 3 ahora esta cantidad la vamos a multiplicar por otra fracción en donde vamos a escribir la siguiente equivalencia que dice 180 grados es igual a pi radianes ahora en la primera fracción en el numerador tenemos pi radianes por lo tanto en la segunda fracción vamos a escribir pi radianes en el denominador y tenemos pi radianes en el numerador escribimos la parte izquierda de nuestra equivalencia es decir 180 grados continuamos y vamos a realizar la multiplicación de fracciones numerador por numerador y denominador por denominador entonces en el numerador tenemos 5 que multiplica a 180 grados que multiplican a pi radianes sobre 3 pi radianes ahora como en el numerador y en el denominador tenemos pi radianes estas unidades se cancelan por lo tanto nos queda en el numerador 5 por 180 grados sobre 3 esta operación la podemos realizar de dos maneras la primera multiplicamos 5 por 180 grados y lo que no resulte lo dividimos por el número 3 la segunda dividimos 180 grados entre el número 3 y lo que no resulte lo multiplicamos por 5 al final se obtiene el mismo resultado nosotros elegimos realizarlo por la primera opción multiplicamos en el numerador 5 por 180 grados es igual a 900 grados sobre 3 y por último realizamos la división 900 grados entre el número 3 es igual a 300 grados entonces para concluir 5 tercios de pi radianes es igual a 300 grados bien amigos gracias por visitarnos si te gusto este vídeo suscríbete y compártelo más este tema en virtual.lab y 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